He tratado en vano de olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que solo fue un capricho de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor Pues al contrario tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra venga mi dolor No te guardo rencor Pues al contrario tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra venga mi dolor No te guardo rencor No te guardo rencor Pues al contrario tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste 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 Gracias.